Os presento mi canal Relajación para Descansar la Mente. Estoy segura que te va a venir muy bien. Elige la música que más te guste y utilízala en tu día a día. No olvides suscribirte, es gratis, y así no te perderás ninguna de mis musicoterapias. Pueden dejar el vídeo a poco volumen y empezar a realizar cualquier tarea, como estudiar o leer, trabajar y concentrarse. Tenemos músicas especiales para relajar a sus bebés, e incluso música relajante para sus mascotas. Utilice esta música para yoga, meditación o para calmar y controlar la ansiedad. Tenemos vídeos con sonidos naturales, como el agua, la lluvia o las maravillosas olas del mar. O simplemente utilice esta musicoterapia para relajarse o dormir profundamente. Aquí tenéis mi canal Relajación para Descansar la Mente. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, suscríbete, es gratis, y así no te perderás ninguna de mis musicoterapias. Muchas gracias por este apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!